Histórico día hoy en la FIFA porque dio a conocer todos los árbitros que van a participar del Mundial de Qatar 2022 y por primera vez en esa lista aparecen árbitros, referís mujeres, Chiche. Sí señor, y además la lista de árbitros argentinos que serán 7 dentro de esos 129 que figuran en la lista y hablamos de Fernando Rapalini y de Facundo Tello, uno es internacional de 2014, el otro de 2019, Velati, Bonfá, Brailovsky y Chávez serán los árbitros asistentes y el otro será Mauro Vigliano que estará impartiendo justicia desde el VAR, va a haber seminarios en el mes de junio y julio para tratar de aunar criterios para la Copa del Mundo. Vigliano es el que estuvo en el Mundial de Rusia 2018 inaugurando el tema del VAR y el funcionamiento. Exactamente, y recordemos que tenemos Zapitana que dirigió el partido inaugural de Rusia 2018 y el partido final. Así que ojalá que le vaya bien a todos los argentinos allí en el Mundial de Qatar. Mujeres. Histórico también. Histórico. Sí señor. ¿Cuántas mujeres van a ser árbitros? Por primera vez en la historia la FIFA ha convocado a 6 mujeres árbitros. Son 3 como principal y 3 como jueces de línea. Y aquí tenemos de France. Acá no tenemos a Argentina. No tenemos a Argentina. Todavía no, pero... Si nos dejaran, si nos dejaran. Roja todo el mundo. Hay una frase... Justas, justas seríamos. Hay una frase polémica de Colina, de que es el director de arbitraje de la FIFA. Dijo algo así como, no importa la calidad y no el género. Importa la calidad y no el género. ¿Qué quiso decir con eso? Porque están llevando 129 jueces y de las cuales 6 nada más que son mujeres. Lo importante es que han dado un puntapié inicial. Seguro tienen un examen de calidad los hombres. Por eso digo, es polémica la frase de Colina. No, pero yo creo que lo dijo. En la igualdad de derechos, después lo que tenés que evaluar es la calidad que tiene tanto el hombre como la mujer. Poder un hombre como una mujer a cumplir. Seguramente va a traer polémica. Pero yo creo que yo más proclivo a sacar la roja enseguida. Bien.